Hola, hola para todos, espero que estén súper bien el día de hoy. Acá les dejo la receta del arroz de curry, muy delicioso y muy fácil de preparar. Espero que les guste de verdad. No siendo más, vamos con los ingredientes y su facilísima preparación. Para la preparación de este arroz, vamos a usar una libra de arroz del día anterior, maíz precocido, una zanahoria picada en cuadritos pequeños, jamón también partidito así en cuadritos o como ustedes más les guste. Vamos a utilizar 4 huevos, cebollín, una cebolla cabezona picada finamente, vamos a utilizar salsa de soya, salsa curry, sal, cúrcuma y sal china, es opcional. Para esta preparación vamos a usar un bol grande, vamos a agregar un chorro de aceite y vamos a iniciar sufriendo la cebolla y la zanahoria. Mientras esperamos que la zanahoria se ablande, vamos a batir los 4 huevos. Este arroz está muy, muy ligero, entonces tienen que tener en cuenta que prácticamente todo se hace al mismo tiempo. Mezclamos. Entre más mezcren los huevos, claro que no, hasta que llegue a punto de nieve, ¿no? Más que todo para soltarlos un poquito. Ya con la zanahoria blandita y la cebolla ya transparente, vamos a colocar el sartén bajo. Tienen que colocarlo bajo porque si no todo se les va a acelerar. Temperatura baja. Vamos a agregar los huevos. Espere usted, usted que no pierde uno absolutamente nada. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar y los vamos a cocinar, pero cuando ya estén a punto de estar, vamos a iniciar a agregar el arroz. Cuando ya vemos que todo el arroz, que el huevo va a secar, vamos a iniciar a agregar el arroz. Si de pronto no han tenido tiempo de hacer el arroz un día antes, van a hacerlo temprano y lo van a colocar abierto en una bandeja para que se les seque, ¿no? Lo importante es que el arroz no esté caliente y que el arroz esté frío. Es más que todo lo que necesitamos. Mezclamos. Vamos a agregar el maíz. Recuerden que el maíz ya está cocinado, es el que viene en lata, ¿no? El que viene ya listo. Mezclamos. Las carnes son opcionales. Si ustedes tienen con qué agregarle otra clase de carne, pueden agregarle cerdo, camarones, la que más les guste. Esto es como un arroz base, como para transformar el arroz en algo diferente y que sea ligero y delicioso. Mezclamos. Mezclamos. Vamos a agregar un poquito de cúrcuma al gusto de ustedes. Agregamos soya también al gusto de ustedes. Y vamos a agregar más o menos una cucharada grande de salsa de cúrcuma. Y mezclamos. Recuerden que estamos salteando el arroz, ¿no? Si ven que la temperatura está muy bajita, que no se les vaya a quemar, la pueden subir. Mezclamos súper bien. Salteamos más o menos por unos 5 minutos. Faltando por ahí 3 minutos para el arroz estar, que es cuando ya todos los ingredientes están mezclados, van a subir la llama un poquito más. Yo le voy a agregar un poquito de esta sal china o acento. Recuerden que esto es opcional. Yo lo quiero agregar solo un poquito porque me gusta el sabor que le da. Porque esto sirve para resaltar los sabores. Yo sé que esto, hay muchas personas que no están de acuerdo, pero les digo, las personas que les guste y que usen de vez en cuando, la pueden agregar. Si no, lo mijen, así de sencillo. Ya prácticamente, está listo nuestro arroz. Finalizamos con el cebollín. Y listo, así fue de fácil hacer este delicioso arroz, que nos va a servir para acompañar cualquier clase de carnes. Y listo, nos va a venir bien, porque no tiene ningún sabor muy resaltado, ya que la podemos poner con pollo, con carne de red o con carne de cerdo, no hay problema. Apagamos el fuego y el catambo. Y así que hemos finalizado este delicioso arroz con maíz, como vieron, súper fácil de preparar. Espero que les haya gustado esta súper receta para acompañar cualquiera de las carnes o de los platos fuertes que deseen. Recuerden que le pueden agregar cualquier clase de carne o hacer un plato especial con la carne de la preferencia de ustedes. No siendo más, me despido. Un besito para todos. Chao, chao.